oye los quiero felicitar porque porque si han hecho caso ayer estuvieron todos metidos en la tele no diga eso no diga eso anoche toda la noche nos tuvimos sin luz porque hacía corto ahí arriba tenía un corto y tuve que tuve que ir en la mañana temprano a comprar un socket y un benjamín y me puse a arreglar la luz neta? no, una vez ya me había quedado y no a escarmiento pero no, es que toda la noche el refri desconectado y luego todo pues no dije mejor voy y compro el socket y el benjamín y me pongo y la arreglo ya le había hablado a una persona que se me ayudaba a arreglar la luz y me dijo que sí pero no dije le voy a hacer la lucha yo ya me puse me subí arriba la escalera y me puse a arreglarla y no si pude dije no ya ya fregué es que es peligroso un cabre pelón, te vayas este pelón? es que era aquí donde estaba el foco pero que le había pasado? pues tenía un benjamín que no servía y cada que le movía le daba vuelta un al foco el benjamín lo de mero arribota el socket es donde enchufa uno las extensiones el socket es donde ponen el foco por eso es el de mero arriba y el benjamín? el de la cadenita es que yo le pongo ahí las dos cosas el socket del benjamín para ensartarle así los en las entraditas y le necesitamos otra conexión para esa? otra extensión y en la mañana fui allá me eché un vasote de café con tamales ahí con mi hermana y luego ya me fui a comprar el el socket y el de cabina oiga me da gusto que ya se llevan bien con su hermana eh felicidades a su hermana verdad? y ya es que yo creo que todo se perdona ella que se volvió famosa ella también lo mira no? o no lo mira? no a ella no le gusta mirar eso no? no tiene internet? no si tiene un celular así grandote bonito pero no pues dijeron que la vea ayer no dice que no porque después le va a dar coraje que se hablan de mi ah no mejor así pues dijeron que es parte del show no Camila déjalo te va a morder tú mira esto en la situación que estaba haciendo? tirándole las orejas no? si le puedes déjale las orejas al chato vente si siéntate pero no te vayas eh te quiere sentar para irte a ver siéntate se quiere pelar verdad? si pero mire de volar para corretearla ya te la acabaste la naranja mira como se comen las naranjas eh ahí vienen a cortarnos la luz y es la única que se las come va? si vas ahí viendo ya a cortarle la luz a la señora mire como estaba diciendo aquí en la cámara que tuve problemas jajaja por la luz no a la Camila también le gustan las naranjas si bien ahí son los que debe tratar bien oiga porque esta cañón da miedo cuando lo turo por aquí si verdad? que hija? donde andabas? vamos con la Leo ahorita no por qué? quieres ir con tu mamá? no quieres ir con la Leo? a ver ay esta feliz aquí quieres ir con tu mamá? no que no? dice la mucosa no por qué? tiene otro hermanito ni lo extraña va? no hermanito o hermanito? el niño es niño? el niño el niño y el quien lo cuida ella? su otra abuelita su otra abuelita a tu le toca de una y una? si y luego soltera si llevo los los lo tienen nada más viernes y sábado y domingo me tengo que ver si estoy en esa panca oiga no pero si se va a caer si se va a caer como no miren ya como esta acá ya se cayó hace rato no no se cae no pero es que no la alcance a ver y por eso me cae ya ve que no la alcanzo a ver por eso se cayó ella necesito unas sillas para estar sentada aquí verdad? las quieres reclinables o? cuando yo trabajaba me regalaron muchas sillas oiga de esas de plástico esas de donde se recarga uno ajá pero como que estaban tostadas y se me fueron quebrando quebrando eran amarillas así como las de las de la estas blancas que hay que venden en ahí en los plásticos oiga yo me acuerdo que antes valían 200 ahorita valen 500 ya están bien caras ya están bien caras ya están bien caras si yo tenía muchas pero se me fueron cuantas quisiera tener aquí afuera no pues he perdido unas 5 2500 ah ah le hago yo ah si no pues no pues busco un patrocinador para las sillas ay de donde lo agarro no ahí habrá a ver alguien que me regale unas 5 sillas para sentarme aquí afuelita en el sol esta chipil me hice ya es que tengo frío patala aquí afuelita qué chile ya está ese chiquiota papá ya está ese chiquito por tanto que lees las sillas ándale 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 por favor mira como tiempo oh ya chiquete 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 fíjese que la gente en los comentarios siempre dice chaquete como se identifican con ella qué guadalupe y la quincearaña allá muriéndose de frío ¿tienes frío? sí ¿y por qué? se quita caliente ¿estás allá adentro? la ruta ¿qué pasa en la ruta? voy a salir pero nosotros sí quieren salir de aquí y es que le dije, oiga, si le llegamos a comprar un terrenito no, no, aquí no le hace que se ha prestado no le hace que se ha prestado ¿qué pasa en los cabrones? ¿y allá? ¿no ya se le van a cobrar? ¿hasta que no le hace clientes nuevos? sí no digan eso no digan tantas barbaridades que yo ni pienso ustedes son los que me hacen decir cosas que no debo de decir porque no es cierto es puro cotorreo cuando crascas te van a dar un gafete también a ti para que viajes gratis en las rutas para ir a Mazatlán ¿cuánto cobran? ¿ah, quieren ir a Mazatlán? sí ¿no tiene amigos de una ruta para allá? digo, porque yo pago los gastos de allá, nada más que él nos lleve gratis es que yo puedo comprar un ejemplo ¿me compro qué? unas cuantas somos unos, cuatro, cinco, seis, siete pues me compro así así para no irme pobre unos 50 panes de agua un kilo de jamón medio kilo de queso y un bote de chiles grande ¿con eso lo tenemos? sí, ¿verdad? mañana andamos con pantalona y luego uno le da vergüenza pues yo estoy gordito entonces en el hotel pues que hay alberca y luego me meto a la alberca pues me meto con playera pues para que no cuelgue la panza y luego va el güey de las albercas porque no dejan que se bañen uno con playera ¡hey! se puede quitar la playera no puede andar con playera dentro se quieren que ande sin chor pero sin playera y ya y cuelarse uno ahí igual que todo no, pues no mejor no vamos no, pues no se meten a la alberca no se meten a la alberca no se meten a la alberca no más para que la gente porque la gente ¿qué puede pasar si vamos a Mazatlán? que la gente la va a conocer mucha gente de Mazatlán porque nos siguen de todas partes incluso de Estados Unidos o de México por si que ande a la alberca y hay mucha gente en las playas porque si vamos y encontramos gente digamos de Guerrero de Jalisco allí que la van a conocer ¡ay señora Mazatlán ellos! que ande a la alberca porque allí ande a mucha gente entonces para que usted no se vea mal ante esa gente pues le pone un bikini ¡no! ¡ah! ¡tanga no! ¡no una tanga no! ¡pero un bikini! ¿para qué? Brenda lo loco como que no le agrado ¿cómo que mi mamá ¿cómo que mi mamá con un bikini? a ver ¿tú no te pondrías bikini? ¿sí o no? ¿no? a ver que no un día le hay que preguntar ay gracias a Dios que le vaya bien Dios lo bendiga ay manos de la rosa nos salían nerviosos entraron al rancho nos van a descolgar nos estamos robando la luz no se crea estamos directos pues sí, directos en el fondo ¡no! espera, si estamos bien no, pero no, mire mire, está bien mira Brenda, cuando tu mamá dice algo fuera del lugar ¿y tú qué es porque siempre estás al pie de ella? picada de cosillas o sea, por atrás sin que la cámara te vea nada más agáfame así es y saco porque tu mamá no sabe lo que dice como dice una cosa entonces, por la pica en la costilla y ella con eso va a decir ay, la estoy regando te lo voy a calmar no, pues le voy a estar dando cada rato la vas a tener cada rato porque no va a entender pero con una alfilera a ver si lo entiende cada rato no equivoco no, yo digo nomás lo que es no, pues no dice lo que es porque si dijera lo que es dijera que ayer venía yo bien aburrido aquí y ahí está diciendo que ven acá bueno y no vino o si vino Goya no vino Goya y la que estaba ahí, ¿quién era? no era Goya ¿quién era? ni era nadie ni venía solo ¿quién era pues? la copia de Goya yo porque la vi clarita que era Goya ¿quién sabe? yo la vi bien yo la vi bien clarita a la mejor ya la veo vamos cabrón yo se me chingó mira a ver se me chingó no me hijo de la chingó a ver ven agárralo aquí oiga me le hice su ojo ¿qué? y son de los caros estos hijo de su ay no ah no para allá no así que era al revés ¿verdad? oiga oiga me da miedo ya le he dicho lo que yo tengo que llevarlo oiga no se quebran más bien algo les falta tengo que llevarlos a soldar no tienen garantía no es que se pone a uno nervioso con eso de que mira además así quedó con el ojo oiga que le pasa tengo que ir allá porque son caros hijo eso ¿cuánto de 15.000? 1.780 son unos lentes de 1.780 ¿y de que se se cae en el ojo? ¿dónde se lo leen? que mucho asumidote ahí está que se queda como el pirata oiga el que tiene el ojo de vidrio el ojo de vidrio el ojo de vidrio con un no tengo que llevarlos oiga ¿qué quieres ya? es que quiere ir al refri llévela ¿qué quieres? a ver vamos a ver ¿qué quieres? vamos a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? así está buena por eso ya está solo el refri vamos a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? agárralo ¿no quieres uno de aquellos? no veo que te han dado ¿de esos quieres uno? dale uno de ellos ahí te van a dar uno ¿tú también quieres uno? sí vente pídeme mira también quiere uno oí malo la prenda la prenda ¿qué dices? que ella también quiere uno el cartero de estampo no 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 demora no porque tiene frío y con el frío le va a dar más agua ya es por lo menos ¿se fijan raza? mira y se fijan ven ven mamá te van a dar esto ten agárralo ten aquí siéntate ándale para que comas aquí siéntate para que comas sí ok aquí si si mira ¿quieres un yogur? sí así por las buenas ven pues oye usted tiene el instinto de volada no da 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 quiere correr y de volada metió lo malo a ver ¿cuál es? no tiene que acomodarme ni quien la invitó ándale oiga un dientista no podremos llevar la dente ¿qué tiene? mire venga a ver a ver a ver a ver a ver ándale mi hija qué fea muela es como una muela un diente o o o o o o pobrecita aranza si hay un dentista que nos eche la mano para con 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 arancita o bueno si hay alguien que que también le pueda pagar la consulta también se puede va si un dentista no se reporta pues alguien que le pague la consulta para arancita mire si tiene unos dientes ya podridos ahí ¿verdad? si no a veces se lastima y le sale sangre como que se con este picote a ver hija este picote que trae ya ahí le se lastima y se le sale sangre y de este este que le o sea lo tiene como atravesado de diente ¿verdad? es que tiene mucho tiene mucho tiene mucho volumen mija ahí tiene para que le bajes ahorita le reguluzamos ¿y hacen hielitos o no? nada más nada más está hecho hielitos nada más está con el frío oiga no a veces toca no creo no el tiempo de calor va a estar chidote para hacer hielitos ¿cuándo les va a tocar otro yogur? cubitos ¿eh? ¿cuándo les va a tocar otro yogur? pues ahorita ratito pero no dijimos que le debemos a marear ah pues si no pero como el vierre es otro no aguanta no aguanta no la aranza ya se echó el galonzote de la leche es que ¿sabe qué? le voy a decir una cosa le damos teta en la noche ¿y por qué no me había dicho? en la noche toma teta yo el cielo mire la teta ¿se acuerdan que no me había dicho? esto le damos porque si no le damos teta no duerme en la noche toma teta bebé le tenemos que dar su teta en la noche pues ya se acabó el galonzón de leche marrufo entonces ya los conoce ah también el niño te la tiene tromba ya va a una ruta ya de volar mamá marrufo ¿quién es hija? mamá marrufo chécate 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 cuando eso no se quiere ir de aquí de este barrio ¿la gancita? dos debe igual y deje a ver si tengo un contacto ahí si necesitan aquí algo como una central o algo aquí este un checador ya ve que ya pasan y se reportan y se apunta con la libreta ¿y ya le damos sueldo? no oiga no eso que se cree no yo no tengo amigos de los camioneros no se crea no me quemen tan feo porque al rato que me agarren por ahí las esposas y me desgreñen no no pero pues saben que es jugando ¿qué? tómate el yogur te lo quito y me lo tomo arancita tómatelo ¿y esta niña tiene frío? ¿tá? ¿tiembla, tiemble? ¿tiembla? ¿tiembla frío? no, ¿para qué? ¿se está haciendo frío? ¿está haciendo frío? sí no, yo a la mañana me levanté a las 7 me empuse a regar y a barrer allá atrás y luego ya no le digo que me gustaba con mi hermana llegué ¿y esta hijita qué hizo? y se puso a recoger lavó los trastes recogió la cosa ahí en la cocina y me bañé y se bañó ¿ah, te bañaste? corazón, te viene más blanca ¿te dije desde que llegué? y se peinó no no, no no no, para allá ahí está eso sí no, dile ah, mírala hazte para allá hazte para allá hazte para allá ahí está ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay con este de aquí mire, el chato está bien a gusto ahí con lo calentito mire chato chato a ver si me oye chato 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 mamá le vale gordo chato mirelo vamos, cabrón así, pobrecito chiquito chato chato se endereza bueno, y el otro perrito ¿qué pasó? ahí está ¿y por qué ya no lo he visto yo? porque a veces lo encierran ¿sí? ahí está bajo la camioneta ay, de abuela estaba una persona ahí y de abuela se mete ¿quién es su amiga? la hija la hija sí, la hija porque César y Brenda no están chiquete César y Brenda salieron que son de Andaran ¿qué está ma? oiga, el sábado le ayudo a hacer la comida oiga, está tranquilo aquí la gente no tiene estereo no tiene música ¿por qué ya no cabe música? aquí con la vecina sí pero ahorita no está ella trabaja ¿por qué ya no hay ruido aquí? no, casi no nomás yo a mí me hace falta una bocina para tener yo ruido chiquita no, yo quiero una así de grandota ahora para el 24 imagínese que suene aquí todo el río que suene para que digan mira, esa sí tiene bocina para que digan mira, esa sí tiene bocina ¿de qué canción se pusiera? ¿era número uno? ¿qué grupo? no, pues mira de caminantes de primavera de rehenes ¿pero ese grupo número uno? pues todo no, todos esos me gustan a mí cuando usted andaba enamorada ¿cuál era su grupo favorito? un ejemplo yo era de temerarios yo Libra y rehenes Libra y rehenes corazones rotos yo los vi llorar de esas fíjate como canta uno sin que le den 40 dólares ah, pero fíjese el pedacito que canto chiquita 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 tú también tú también chiquita chiquita oye, ya me voy adiós nos vemos ¿ya se va? nos vemos, Miquel sí, porque tengo otras cosas que hacer no creo para seguir navegando ahí aburrido chiquita chiquita adiós 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 adiós